Mira, Migraciones tiene muy pocos puestos fronterizos, lógicamente no van a salir en forma oficial porque ya está difundida el aspecto que te digo de impedimento de salida y orden de captura. Buenas noches, Castillo. Mira, qué interesante empezar con esta realidad. Si nosotros vemos los anteriores gobiernos, durante cinco años hemos tenido casi un promedio de siete ministros, pero en los cinco años. Acá no tenemos un año y ya vamos a llegar a la media docena de ministros del interior. Y lo lógico, cuando vemos el resultado, lo hemos escuchado acá a Semanche, lo hemos escuchado a los anteriores ministros y todos hacen ver efectivamente de que el problema de la inseguridad se ha heredado de años atrás. Yo digo, si se decide un ministro, el ministro tiene que tener ya sus planes a corto plazo, sea inmediato, desde que asume el cargo a mediano plazo y lógicamente ver el aspecto en tiempo de qué cosa es lo que va a conseguir. Entonces, es interesante ahora, primero, que el presidente tenga un buen asesoramiento y designe como ministro del interior a una persona que conozca mínimo de lo que es, ¿qué te digo? Segundo, que los comandos de la Policía Nacional, que son seleccionados, capacitados, no los remuevan. Hemos visto acá que Semanche, lo primero que hizo, juramentó el cargo y ese mismo día le pidió al presidente que cesen al comandante general que tenía tres meses y una buena carrera profesional. Después dijo, vamos a reorganizar la estructura de la Policía y efectivamente, hemos visto que hace una semana ha removido, ojo a 20 generales de sus cargos. Esto trae, pues, que te digo, primero, una mala impresión dentro de lo que tiene como plan, que lamentablemente nunca se conoció, y segundo, disminuye y va en contra de la moral de la policía. Entonces, esperemos que la designación no sea por antecedentes negativos, sino que al contrario, por capacidades profesionales de que va a asumir el Ministerio del Interior. Pero, General Pérez, dentro de todo lo que usted nos acaba de mencionar, en todo caso, la censura de Dimitri Seymach, del cargo del Ministro del Interior, termina siendo una necesidad, porque dentro de la policía las cosas no andan bien en el tema operativo, con decisiones que va tomando al frente de ese ministerio. Claro, lo primero, se descubrió, efectivamente, porque salieron comunicados del Ministerio Público, de que hubo, digamos, un ocultamiento de las reuniones de coordinación que se efectuaron el 27 de mayo, donde, a las 11 de la mañana, en el mismo Ministerio Público, donde asistieron quienes, el director de inteligencia de la Policía Nacional, el jefe de la DICOCORI, un comandante coordinador, y la reunión fue presencial, en donde no solamente se coordinó el aspecto de la videovigilancia, sino el seguimiento. Y, lamentablemente, cuando pide el informe del Ministerio Público, si esto empezó el 27, ¿qué te digo? El informe solamente habla a partir del día 2 y 3, que lamentablemente hacen ver de que se había perdido contacto con el ministro de Transporte. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema, pues, lógicamente, el aspecto político. Aquí no solamente es el incumplimiento de disposiciones judiciales, sino también problemas de previsión sobre el problema que hubo, tú recordarás, con los mineros ilegales en Antico-Corequipa. Ya vení, son 14 muertos, fíjate, 14 muertos, y no se conoce hasta ahora cuántos desaparecidos han existido. Entonces, yo, yo, desde el momento de que se comenzó a ver el aspecto este de la censura, yo creo que era algo que ya se venía, ¿qué te digo?, por la gravedad que lo ha puesto el Congreso. Cuando nosotros leímos el currículum del designado ministro del Interior, Dimitri Senmacha, nos generó cierta tranquilidad por la experiencia que tenía, los años que tenía trabajando contra la criminalidad. Sin embargo, es terrible cómo esta mala muñeca política, ese espíritu de cuerpo que le ha dado al presidente Pedro Casillo en la gente relacionada a él y prófugo de la justicia, ha hecho que esa carrera que tenía, lamentablemente, se vea opacada. El siguiente ministro del Interior, ¿cuál debe ser el estrategia que tenga para capturar al señor Silva Pacheco y al sobrino de Fray Vázquez Castillo? Lo primero que se difunda, la realidad. Ayer, no sé si ha sido algo del inconsciente, en una entrevista con un periodista de Canal M, se manche, dio a conocer de que Silva había fugado fuera del país, ojo. Entonces, yo no sé si es un inconsciente, porque si hasta el momento no se sabe efectivamente indicios. Hemos visto que ya ha habido como 10 inmuebles que han sido intervenidos por informaciones de personas que están buscando, digamos, de acuerdo al recompensa, ubicarlos. Hemos visto incluso en una de las situaciones que un informante da una dirección, y sin embargo, al momento que intervienen, no van a hacer dirección, sino otra equivocada. No obstante que el mismo informante dice, el señor no es esa, recién van a verificar el domicilio que había dado el informante recién al día siguiente. Entonces, se presume que hay, primero, afán, digamos, de que no se le capture, no sé si es decisión política. Y lo segundo, que la policía, con gente especializada y equipo que tiene, hasta el momento, no den un dato, que te digo, casi certero, por lo menos de un más del 50% de posibilidad de captura, no sería nada raro que efectivamente este señor ya no se encuentre dentro del país. Pero Migraciones ha descartado esa posibilidad. ¿De qué manera se pudo haber dado? Mira, Migraciones tiene muy pocos puestos fronterizos. Lógicamente, no van a salir en forma oficial porque ya está difundida el aspecto que te digo de impedimento de salida y orden de captura. Entonces, ellos no han salido por la frontera, ¿cómo se llama? Donde existan migraciones, han salido por otros lugares. Y lo más factible, como hipótesis, por la experiencia, es de que no sería nada raro de que se encuentren en Bolivia. Entonces, Pichari es una zona que al parecer está dominada por Evo Morales y supuestamente ahí es donde, pienso yo, se encuentra un grupo que te digo que los protege, los ampara, los alimenta y los tiene que, te digo, el término ahorita que sea nacionalizado es el aspecto del buen recaudo, entre comillas. Y hoy día, me parece, el abogado de Silva ha dicho no, no, él se encuentra en el Perú. Y está pidiendo, efectivamente, que se nombre una comisión para ver el problema de cómo ha sido, digamos, el aspecto de su labor para él presentarse voluntariamente, pero que se decida en un equipo. Entonces, yo no sé, me parece a mí, de que es algo que no sería nada raro que lo que ha dicho se manche como improntos y sea cierto. O sea, que este señor no se encuentra en el país. Bueno, lo cierto es que estuvo en Carabahillo, la policía llegó tarde, se equivocó de casa, ahora en Pacasmayo de la Libertad han llegado tarde nuevamente y la gente quiere justicia, ¿no? La gente quiere las cosas claras de una vez. Y mientras tanto, señor Pérez Rocha, mientras aquí hablamos de política y el siguiente ministro y los prófugos de Castillo, existe una realidad terrible. El Perú está inundado por la delincuencia. Ya la ciudadanía no puede más del miedo para salir de sus casas. ¿Cuál es el trabajo que debería realizar el siguiente ministro para enfocarse también en luchar contra la inseguridad? Bueno, lo primero que tiene que hacerse es de que el ministro designado puede ser civil o puede ser un policía, que conozcan el sector. Vale decir, si es un civil, que sea pues un profesional que conozca de lo que es el derecho. Hemos tenido nosotros el caso, tú recordarás a José Luis Pérez Guadalupe, civil pero conocedor de todo el intrínculo, es que te digo, delincuencial de los centros penitenciarios, hizo una labor eficiente. Tenemos policías también que han hecho labores eficientes y ha dejado, que te digo, algo interesante, que es las medidas a adoptar y con plazos. Entonces, el nuevo ministro lo que tiene que hacer, lo primero, no lo que hizo Semanch, designar un nuevo comandante general, hacer cambio dentro de la estructura, porque eso va en contra de la operatividad y de los comandos. Entonces, primero, mantener esta nueva estructura de los comandos de la policía. Pedirles, eso sí, oiga, qué acciones se va a tomar para disminuir la delincuencia bajo dos cosas que acaban de publicarse. Lima, cómo vamos, ha indicado pues el aumento tremendo de la delincuencia, de victimización, ya no solamente percepción, el aspecto del comunicado, y esto es peligrosísimo, de Estados Unidos, que de cuatro grados ha decretado grado tres, para que no viajen los norteamericanos acá a nuestro país por problemas justos de delincuencia, el aspecto de atentados contra la salud, contra la vida y la propiedad. Entonces, acá lo primero que tiene que hacerse es eso, primero, que continúen los comandos. Lo segundo, que de una vez se formulen los planes de operaciones del estado de emergencia, que por cuarta vez, por si acaso, por cuarta vez se ha puesto a, en ejecución acá en el país, está, me parece, a fines de agosto, pero como no hay un plan, no hay el apoyo que ha solicitado a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada, para el patrullaje y disminuir la delincuencia. No solamente acá, sino en Trujillo, y en Trujillo estamos viendo hoy día incluso, y ayer, sicariato. Entonces, el estado de emergencia está solamente en designación legal, pero no en ejecución. Estas dos acciones son las que deben de ejecutar el nuevo ministro, y lo interesante, comunicar a la ciudadanía y nosotros conocer en nuestros distritos en qué lugares van a estar los vehículos militares, sea estacionamiento o patrullaje, y el personal militar con la policía. Conocemos los puntos críticos, pero mientras no existe un plan, lamentablemente, el estado de emergencia está solamente nominativo, pero no se ejecuta. Son las dos situaciones, me parece, inmediatas, y sobre todo, una conferencia de prensa para hacer ver la cooperatividad y qué está pasando con la búsqueda y captura de los funcionarios comprometidos en delitos de corrupción, donde, entre comillas, ya se está haciendo, digamos, la hipótesis de que está presidida como una organización criminal que la dirige el presidente de la República. General, para terminar, por mi parte, esta coyuntura política en la que estamos viendo dentro de esta cartera del interior a un quinto ministro que está pasando, y esto va a sonar a un ministro cada dos meses en el sector interior, ¿no ahuyentaría, espantaría a cuatro técnicos valiosos que podrían ser convocados para esta encargatura? Lo que pasa es que tenemos tantas deficiencias que depende del Ejecutivo, y algo interesante, y ojalá ustedes puedan difundir, tú recordarás que en agosto del año pasado el contralor de la República, Nelson Schack, hizo conocer de que de los vehículos nuevos que adquirió en el tiempo de Humala, los Hyundai Santa Fe y los Saint John, el 50% estaba inoperativo e irrecuperable, ojo, agosto del año pasado. Actualmente debe ser cerca del 70% o 75% que no está, digamos, operativo y no se puede recuperar. Y encima, el año, todos recordamos, el año 2020, en octubre, ojo, en octubre, con el tiempo del ministro Morán, se alquilaron 500 vehículos a Divárcena, que solamente tenían circulina y sirena, o sea, no son vehículos patrulleros, sino 200 camionetas. Eso era por tres años, va a decir, en octubre, ojo, en octubre, dentro de tres meses simples, vamos a tener ya, a nivel nacional, ausencia de patrulleros, va a decir, la respuesta inmediata. Esto no está en presupuesto, no se tiene adquisición de unidades ni tampoco para rentarlas, y esto acaso nos están dando a conocer, y el ministro, que va a asumir, ¿sabe lo que se le viene? Entonces, sin medios logísticos, sin el aspecto de comisarías en buen estado y equipadas, a mí me parece que es bien difícil que algún ministro que conozca y que sea efectivamente profesional para esta actividad, lo acepte. Y me parece que va a ser bien difícil de que tengamos un ministro que efectivamente reúna las condiciones. Bien, muchas gracias. Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional de nuestro país. Gracias por la entrevista. Ya, Cateosca. Buenas noches.